El ministro coordinador de la producción, Vinicio Alvarado, fue testigo de honor de la firma de un crédito de 90 millones de dólares por parte de la Corporación Financiera Internacional con la empresa Tony Corp para la construcción de una nueva planta de producción de lácteos en Guayaquil. Esta planta será una de las más modernas de América Latina y significará 800 nuevos empleos en el país. Además, cubrirá la oferta nacional durante los próximos cinco años y abrirá nuevos mercados. Nos sentimos absolutamente gratos de ver cómo el desarrollo productivo se facilita con el apoyo financiero y más aún con el apoyo financiero internacional. Que esto sea un ejemplo de la actitud, de la búsqueda, de la iniciativa que debe tener el empresariado ecuatoriano para superar los momentos complejos que estamos pasando. Estamos convencidos que la pobreza debe ser disminuida. Nosotros como IFC y como Banco Mundial continuaremos nuestro apoyo con emprendimientos como este. Queremos hacer más cosas en este país.